Cuando lo empezaron a amenazar, lo llamaban al celular y le decían que lo iban a matar. Si te matan, yo me mato, le dije. En circunstancias, aún por investigarse, fue encontrado el cadáver del juez de instrucción, Guido Pasos. Pero somos periodistas, tenemos que informar. Yo sé que tienen que informar, pero van a informar la verdad. ¡No, no, no, no! Eso es el director de esa mierda del periódico miserable. ¿Qué pasa? ¡Está loca! Inventaron lo de la orgía para ocultar la verdad. Tú eres periodista. Puedes averiguar lo que pasó. ¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? La verdad eres bien bonita. ¡Estás loca! Mucho más loca de lo que creía. No era solo que querías mirarlo a los ojos. ¿Para qué quieres encontrarte con ese miserable? Lo voy a matar. Solo necesito llegar a él. Lo que pasa después no importa.